Atormentados, atarruina, dolores, con diabetes, alta presión, tantas enfermedades, pero entonces la pregunta es esta, a ver, dice la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es infalible y es verdad, dice ahí que ya llevó las enfermedades, estamos, pero aquí está el pastor, esta persona enferma con enfermedades, entonces, entonces está la verdad, allá o acá, si o no, donde está la verdad, porque tengo acá de que ciertamente hay que ponernos que hay otros dolores, todos los dolores, pero que pasa acá, que todas estas personas acá, conviviendo de iglesia, con dolores en la espalda, sacan todo bien y parecen todos dolores, todo aquí, todo allá, entonces, es donde está la verdad, aquí que lo dice la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, y él no, él va a mentir, y lo que dice es verdad, o acá, que usted está sufriendo, algo como que irónico, ¿no? es como que decir, bueno, entonces, entonces esto aquí, esto aquí, esto lo que dice la palabra de Dios, es verdad, ¿estamos? y esto que está acá, que es, ¿verdad o mentira, que es?